Hola a todos y todas, hoy os traigo el producto acabados del mes de septiembre Creo que los tengo todos aquí metidos, que hay unas cuantas cositas Bueno, voy a ir sacando según me vayan saliendo de la bolsa y os voy a ir diciendo mi opinión A ver, lo primero de todo, por este voy a pasar un poquito por alto porque me habéis pedido un vídeo de productos y no para el cabello Y este va a entrar, es el acondicionador para cabello seco dañado de Timotei 0% para venos y colorantes, trae 300ml, no me acuerdo ahora cuanto había costado Si, me parece que unos 3€ con el shampoo Y bueno, este ya os llevo un poquito por alto, no me ha ido nada bien No lo recomiendo, no lo volveré a usar Pero es eso, que en el vídeo de productos y no para el cabello, ahondaré un poco más en él Bueno, otra cosa que he acabado ha sido esta caja de pañuelos Este era marca Bosque Verde, de Mercadona Como veis ahí, 300ml, son extra suaves Tisú de doble hoja, más loción suavizante Además nos dice que es papel responsable con el medio ambiente Ahí lo tenéis La caja es bastante normalita, creo que la conocéis Son unos pañuelos que me encantan porque son muy suaves No se rompen, no se tienden a romper cuando los sacas de aquí La excepción de los primeros 2 o 3, que como cuesta Pero bueno, el precio no lo recuerdo Bueno, lo podéis saber en algún haul de compras que he hecho Que os lo he dicho Seguramente volveré a repetir Lo único malo, que no tengo Mercadona cerca de mi casa Y no puedo ir cuando realmente yo quiera Pero vamos, la vez que vaya a Mercadona Me la voy a volver a comprar seguro Porque además no recuerdo que fuera caro A ver qué más Bueno, acabé Bueno, más bien acabó mi gato estos 2 paquetes de galletas Este es Carrefour Snacks Para el control de bolas de pelo Trae 60 gramos Trae esas vitaminas A de 3 y E Creo que vale 1€ Y no me preguntes por qué No sé si es que no vienen de la misma calidad o lo que sea Pero a mi gato le han dejado gustar No me preguntes por qué Igual vuelvo a comprar otra Para saber si es que era este lote que compré O si son las dietas en general que han cambiado Pero ahora no le han gustado Y no estaban caducadas Y luego estas otras Son de la marca Catisfaction Son de... Tienen menos de 2 kilocalorías Vienen en 60 gramos Son con gusto a pollo Podéis ver ahí atrás Y estas a mi gato sí que le encanta Le pilan loco Si fuera por él se comería el paquete entero de una sentada Y bueno, estas no son caras Creo que valen en torno a 1,40 1,45 Yo las encuentro en supermercados Alimerca Aunque me imagino que las habrá de... En más casas Y vamos, voy a seguir repitiendo Sí o sí A ver Bueno, estas galletas Que os las he enseñado más veces Son de la marca Whiskas No me acuerdo ahora cuántos gramos trae 60 Estas son para el control de bolas de pelo Mi gato también se pega por ellos Lo único que no me gusta de estas es... El precio Valen en torno a 2,50 euros Son muchísimo más caras que estas Aunque estas son para las... Para que no engorden Pero son muchísimo más caras que estas Que son también para el control de pelo Y dan exactamente la misma cantidad Pero bueno, como yo os dije Voy a ver si es que me salió esta... Bolsa madre Compraré otra para ver Y si no, pues hasta que encuentre otra Seguramente seguiré comprando estas Porque estas sí que le gustan a... A mi gato A ver qué más tengo por aquí Bueno, acabé este bote Me lo había comprado en tiendas casa Sé que lo sigue habiendo No recuerdo ahora mismo el precio Son de estos líquidos que son perfumados Yo lo tengo en una cajita con unos palillos Y voy echando, no lo he hecho entero Para dar olor a la casa Valía... Todavía tengo el precio 3,99 Traía medio litro En este caso yo me cogí este olor Traía Potpourri De Moore Esta de la marca es Scent of York Y bueno, la verdad es que este Dar no da olor a la casa Lo único que hace es quitar los malos olores Es decir, dejar un olor neutro Por eso está muy bien Porque te deja un olor neutro Si no quieres tener ningún olor especial Yo lo suelo tener mucho para el baño Para que los malos olores De tuberías o lo que sea No entren y para eso está genial Pero bueno, para aquellas que queráis que os dé olor Este no os lo compréis A ver qué más Bueno, me ha acabado este paquete de maquinillas de afeitar De la marca de Alimerca Que trae con vitamina E Creo que ya habréis visto Veréis que he comprado otro para reponer Trae 5 nubales Es especial mujer Doble hoja Banda lubricante Mango de goma No os recuerdo que sean caras No os recuerdo ahora mismo el precio Os lo diré en el hall La verdad es que son muy bien Yo no es que las utilice mucho Yo solo las uso para la zona de las axilas Para nada más Pero Hace muy bien su función Le tira muy bien el vello Son muy suaves A mí no me irrita la piel Cosa que otras que son de marca a marca Sí que me han irritado la piel Y estas sí que las recomiendo totalmente Además no son especialmente caras Por lo que creo recordar A ver, que ahora ya tengo que subir la caja para aquí Bueno, me ha acabado este paquete de velas Estas que son Especial citrón y la mango de la marca SPAS Traían 12 velas Que dice que dura para 10 horas más o menos cada vela He dejado aquí una Para que veáis el tamaño Y son unas velas que aparte de ser para los mosquitos Que vienen muy bien en verano Moscas, mosquitos, insectos, lo que sea Tienen un aroma muy sutil Que cuando pasas al lado hace que salga una brisa Yo os digo, no es una brisa que sea muy tal También de vez en cuando desprende y algo dolor Aunque no pase brisa El precio no recuerdo que fueran caras Bueno, lo podéis ver en algún hall Lo único malo es que ya no las sale a las tiendas casa Y no las van a traer hasta el año que viene Según me dijeron Es la única pena Pero bueno, si las encontráis que lo sepáis Que tienen un aroma muy sutil Sin llegar a empalagar Que más luego También he acabado este Que es de la misma marca Como podéis ver Solo que este es de spray Lo podéis ver así Yo lo tengo también para el baño o la cocina Este trae 150 mililitros El precio no lo recuerdo Pero creo que era algo más barato que este Pero no mucho más En plan 50 céntimos Una cosa así Lo cual no veo muy lógico Porque este es medio litro Y este son 50 mililitros Este es como Este es como 3 veces este Lo del vaporizador está muy bien Sale muy bien a spray El olor Como os digo Es lo mismo que este No da olor Lo único que hace es quitarlo Y bueno Yo si puedo comprar este Porque yo pensaba Que al ser vaporizador Si que iba a dar olor Pero este no da ni gota de olor Con lo cual en este formato No lo volvería a comprar También me he acabado Estos discos desmaquillantes De marca Alimerca Que bueno Yo los utilizo No es que me maquillen mucho Pero los utilizo Para desmaquillarme Y los utilizo también Para mi rutina facial Trae 120 unidades A ver 120 unidades Son de algodón 100% De la marca Alimerca Son de estos Que vienen cosidos Creo que os los he enseñado En algún haul de compras Que la verdad Yo es que los prefiero así Cosidos Porque evitan deshacerse No son como otros De Mercadona Tal Que los trae Y no son cosidos Y se andan Haciendo la pelusa Y demás Estos A mi me vienen genial Son muy Muy suaves Retiran todo el material Bien No se deshacen Y además Tampoco creo que fueran Muy muy caros Con lo cual Estos los seguiré comprando Bueno También me acabé De Mercadona Y os lo he enseñado Mil veces Muchos de estos productos Ya los conocéis En fotos Estas galletas De mi Guardé solo un bote Porque si no Tengo cien mil botes Por ahí rondando Vienen dos velas Con una duración aproximada Según La cajita Unas quince horas Yo os dije alguna vez Que a mi Claramente me llega Las quince horas Suelen ser Trece Catorce Estoy oliendo Porque todavía huele La caja Y esto también huele Valen Uno Con algo Uno cuarenta Aproximadamente Cuando lo habréis visto Mejor Y bueno No me voy a extender Porque ya lo habéis visto En más productos terminados Que seguiré comprando Sin dudar Bueno Otra cosa que varía Para la basura Me habréis visto Varias veces Con esta pulsera La había comprado En junio Y bueno Ya se me ha roto La entrada Ya está muy Muy deshecha Ya se está Deshaciendo por aquí Como veis Y la voy a retirar No es que me hubiese Costado muy cara Valía un euro Nada más Pero bueno Ya la retiro Porque está muy Muy desastrosa Ya También me acabé Estas bandas De cera De mercadona Que os lo enseñé Más veces Que valen un euro Son doce bandas Que vienen En packs de dos Con lo cual Son seis bandas Doce unidades Especial Cara Y pequeñas zonas Son fáciles Y rápidas De usar Acción calmante La marca Del iPlus Cuesta en un euro No sé si os lo había dicho Yo había cogido La idea De Hello Kitty Titania Ella las mete En microondas Para que no Le irriten tanto Yo lo que hago Es calentarlas Así con las manos Y lo utilizo mucho Por ejemplo Para la zona Del labio O zona De las cejas Y tal Y me viene Genial Son muy fáciles De usar Bueno Ya os las he enseñado Más veces Y repetiré A ver Aquí Más Un montón de cosas Tengo Me acabé Estos dos Fosforitos De la marca Adequa Creo que os hablo En alguna ocasión De ellos En este caso No me acuerdo Ahora mismo Si los demás Me habían salido bien Pero estos dos No me han salido Nada nada bien Se me han secado Prácticamente Al poco de empezar A usarlos Pintar Pintaban bien De principio Pero igual Con apenas Haberlos usado 10-15 veces Y no tanto Cantidad Ya se me han empezado A gastar No recuerdo El precio Pero vamos De esta marca Por lo menos Los que tienen Esta forma Los fosforitos Yo no los recomiendo Para nada También me acabé Este boli De este no voy a hablar Mucho Porque no tiene marca Me venía de regalo Y me salió fatal Porque ni pinta De este no voy a hablar Más por eso Por la marca Luego de estos Bolis Que siempre os enseño Que los compré En los chinos En este caso Ahí se ve más azulito Pero es un gris Como siempre decir Que vienen geniales Para subrayar Para escribir Lo único Que se gasta Muy 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 De prisa Mi modo de ver No sé si será Porque tienen Son de tinta líquida De gel O sea si será Por eso Decir que aunque Aquí parezca Que tienen purpurina No escriben Con mucha purpurina No se te pega Y decir que vienen En packs de 10 12 Una cosa así Por 2 euros Y medio Y yo los compro En barzal japonés Y una cosa Aunque no la he acabado Pero que voy a retirar Es este Laca de uñas De la marca Essence Color and Go Ahí lo podéis ver Venían 8 mililitros Ahí lo veis Este A ver si veo El tono No sé si es Que el tono Color and Go No Mira El tono es 147 Mis unibes Ahí lo veis En pequeñito No recuerdo Que me valieran Caros No sé si valían Uno con algo Dos con algo Tenía un tono verde Pero es que Es pintarme las uñas Dejar que seque Ni nada más Que seca Ya se está Escascarillando La pintura No es que Yo me loce Que Lleve ya con ella Dos o tres días Puestas No Es secar A lo mejor Estoy en el ordenador Y ya se me empieza A caer la pintura Cachos Con lo cual Ya os digo No sé si es que Ha sido este lote Si es que son Todos en general De esta gama De color and go Pero vamos Este me ha salido Malísimo Y lo retiro Porque para pintarme Las uñas Y que nada más Que me sequen Ya tener que Quitarme el pintar uñas Para volver a ponerlo Porque se está Escarillando Lo veo una pérdida De tiempo Con lo cual Este Vamos Para tirar Y no os lo recomiendo Para nada Otro que he acabado Ha sido este Champú Que es Ahí lo veis De la marca Nectar of Nature Bueno Esa es la gama La marca es Le Cosmetic C de Saint Paris Es con olor A fragancia Del jardín Champú Subida Cibrillo Con cerezas rojas Y eso Y 3,75 mililitros Lo había comprado Para irme de viaje Porque cuando vas En avión Tiene que ser Menos de 100 mililitros O sea Aunque veáis Un poco ahí Ya no sale Huele Terriblemente Genial Es un vicio Porque huele Muy muy dulce Una de las que El dulce os repugne No os lo recomiendo Pero Para las que seáis dulzonas Y os guste Que el olor perdure Os lo recomiendo muchísimo Les decía El olor perdura Prácticamente Todo el día O por lo menos Durante muchísimas horas Crea muchísima espuma A mi este Por ejemplo Me ha durado Dos o tres meses Aunque no lo he usado Todos los días Pero he echado Una gotita Y ya creaba Mogollón Mogollón de espuma Con lo cual Pongo ahí Totalmente Recomendado Veis ahí Que es Le Cosmetics Saint Paris Y lo tenéis Precio No recuerdo ahora Cuanto me había costado A ver Otra cosa Que acabé Fueron estas pilas De la marca Extra Star Las suelen vender En bazares Son de las pilas Normales Tamaño A Ahí lo veis Las más pequeñitas Las normales Es decir Que estas Me salieron Bastante malas Yo las ponía Para una lamparita Que tengo en la habitación Que uso Para por las noches Y si me duraban Para toda la noche Era de milagro Y normalmente Por las noches Solo dormir 6-7 horas Y si me llegaban Era de petaca Con lo cual El precio Si que no es caro Valía sobre 80-90 céntimos Pero vamos No compensa Tener que andar comprando Paquete de estos Cada poco Con lo cual De esta marca No os lo recomiendo Para nada Os pongo ahí la marca Para que la veáis Para que no la compréis Porque es mala Malísima Pero Lo siguiente Vamos A ver También me acabé Un paquete de estos De esta marca De Jobs Love Son de estos Os voy a enseñar Una parecida Como este Que tú levantas Los posis así Para separar Páginas Vacio bien así Trae 50 unidades El precio No me acuerdo Porque ya los tengo Desde hace muchísimo 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 Tiempo Lo malo Que lo encuentro Es que en la parte De pegar Funciona bien Pero la parte De color No puedes escribir Con lo cual Si tú puedes Separar páginas Pero a lo mejor En un libro Que tienes que Separar mogollón O quieres hacer Anotaciones No se puede Escribir en ellos Tú escribes Con cualquier borrilla Sea permanente Normal Fosforito Como sea No puedes escribir No deja escribir Encima Con lo cual Es una pega Muy muy mala De ellos Yo gastaré Los que tengo Pero vamos No los recomiendo Para nada Dejo ahí Para que lo veas Pero por esa Sencilla razón Porque no se puede Escribir A la parte De color Para saber Que es lo que Está separando Una otra cosa Que me acabé Que me habéis visto En varios vídeos De compras Es esta Mascarilla Esfoliante De De la marca De un botella verde Del baricoque Trae A ver si lo veo Por aquí Bueno Aquí no lo trae Igual en el bote Que lo he dejado Para enseñaros Pues en el bote Tampoco trae Qué cantidad Trae Bueno Pues no lo trae Qué cantidad Trae Igual en algún Productos Comprados De pedido Botella verde Os lo he dicho Porque igual Aparece en la hoja De pedidos Como veis Está ya acabado Ya no queda nada Aún sigo oliendo Genial Es una mascarilla Yo lo uso Ya os digo Más desfoliante Es muy suave Pero retira bien La piel Se nota el gránulo Al pasarlo por la cara No hace daño A la piel Yo tengo la piel Sensible Y no me ha hecho Absolutamente Ningún daño Es más Al retirarlo Me ha dejado la cara Muchísimo más suave Retirar esas Pieles muertas Yo lo recomiendo El precio normal Suele ser de 18 euros Pero yo lo que hago Es cuando hay ofertas Descuentos y demás Yo me la cojo Porque yo os digo Si tenéis Para pieles normales No se como funciona Pero para pieles sensibles Bueno yo también Es la única que he probado Aunque tengo pendiente Alguna más De probar alguna más Pero vamos Le recomiendo Y esta la voy a seguir usando Si o si Y bueno Por último Acabé Ya está borrado Casi ni se ve Esta colonia Que es la de Anouk Con este tapón Que nada Esto se abre así Y es de Polvorizador Es una colonia Muy muy sutil No huele de maxiado En mi opinión Es mucho para Es mucho bien Y voy a decir Está muy bien Para verano Ya que no es Sampa la goza No es fuerte Es una colonia Muy muy fresca Lo único que tiene malo Es que no perdura Mucho tiempo Tú te la echas Y a cabo de Dos, tres horas Ya no te huele Es la pega Que le veo Por eso Me la ha gastado Un poco tiempo Aunque veáis Ahí un poquito Es que ya no sale Me la ha gastado En cosa de Mes y medio Dos meses Porque claro Al tener que echármela Varias veces al día Pues se gastaba más Pero es la única pega Que le pongo Si la hubiera En formato más grande Que este No sé si lo hay Vendría muchísimo mejor Y bueno Hasta aquí El producto Es acabados de septiembre Que este se me ha hecho Muy muy largo Porque había muchas cosas Que espero que os guste Que os suscribáis a mi canal Y que como siempre Que lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y que lo compartáis Y que lo compartáis En todas vuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!